¿Qué es el síndrome escrotal agudo? Vamos a revisar ahora la parte de síndrome escrotal agudo, que es cuando el paciente viene a emergencia, a la urgencia, con un dolor a nivel testicular de manera aguda, muy sintomático. Y acá lo primero que debemos descartar, recuerden, es la urgencia quirúrgica que viene a ser la torsión testicular. Eso es lo primero que debemos sospechar y descartar. ¿En quiénes se presenta la torsión testicular? La torsión testicular se presenta más en adolescentes o niños. Recuerden que en caso de los adolescentes, el 95%, que es lo más frecuente, se llama una torsión intravaginal. Esa es la torsión más frecuente, intravaginal. En el caso de los lactantes, de los niños, que es el 5% restante, se llama extravaginal. Muy bien. Recuerden que en los lactantes el factor de riesgo es el mal descenso testicular. Ese es el factor de riesgo en los lactantes. En los adolescentes, recuerden que puede haber un factor predisponente, un factor que lo puede desencadenar como el frío, el miedo cuando lo asustaron, el coito, etc. Puede desencadenar la torsión del cordón espermático. En la clínica es muy importante. Entonces, el niño, el adolescente, que viene con un dolor a nivel testicular, pero ese dolor, ¿cómo se presenta? De manera súbita. De manera súbita, muy intensa, severa. Y acuérdate, como esto va a necesitar cirugía, es negativo. Por eso te van a decir el famoso signo de fren negativo. Reflejo cremastérico negativo. Ojo, reflejo cremastérico negativo. ¿Estamos? El testículo va a estar horizontalizado. Signo de gubernear. Testículo horizontalizado. Signo de gubernear. Pero acuérdate, fren negativo, reflejo cremastérico negativo, torsión testicular. La prueba diagnóstica que te va a confirmar es la ecografía Doppler, que te evalúa el flujo a nivel testicular. Y como estás viendo ahí, no hay flujo, ¿no? Ausencia de flujo a nivel testicular. Te confirmaría el diagnóstico. Y como hemos dicho, la torsión testicular es una urgencia quirúrgica. Hay que operar. Generalmente dentro de las primeras seis horas. Porque dentro de las primeras seis horas, el testículo, en la mayoría de los casos, es viable. ¿Correcto? Es viable. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es la fijación del testículo. Eso se llama orquidopexia. Orquidopexia. Fijamos al testículo. ¿Por qué se torsiona? Porque es muy móvil. Hay que fijarlo. Y se fijan los dos testículos. Orquidopexia bilateral. Entonces, la cirugía debe ser lo más pronto posible. Dentro de las primeras seis horas. Si hemos demorado y operamos a las diez, doce horas, veinticuatro horas, y ya no es viable, lo sacamos el testículo. Se llama orquiectomía, ¿no? Orquiectomía. Cuando ya no es viable. ¿Verdad? La orquiepidivinitis, entonces, es su diagnóstico diferencial, que es un cuadro infeccioso, ¿verdad? Esto se ve más en jóvenes, ¿ya? Sexualmente activos. Ese es el dato. Entonces, jóvenes sexualmente activos, entonces hay que pensar en la etiología infecciosa. En menores de 35 años, que son heterosexuales, ¿Quién es la causa más frecuente? En primer lugar, clamidia trachomatis. En primer lugar. En segundo, gonococo. Pero si es mayor de 35 años y tiene sexo con otros hombres, paciente HCH, la causa más frecuente son vacilos gran negativos. En mayores de 35 años. Entonces, hay que tener en cuenta esa etiología. ¿Cuál va a ser la clínica? La clínica va a ser un dolor también a nivel testicular, pero es un dolor progresivo, ¿ya? No es un dolor súbito. Va de menos a más. Pero lo que más llama la atención es que tiene síntomas irritativos, como disuria, poliacuria, etc. Un paciente viene con fiebre, síntomas o signos de infección. Y acuérdate que esto te da el famoso signo de Fren, ¿ya? Signo de Fren positivo, reflejo crema estérico positivo. Y esa es la diferencia, acuérdense, en la clínica con la torsión testicular. Miren la diferencia. Fijen, eso es importante. Torsión es Fren negativo. ¿Qué quiere decir? Que al elevar el testículo, la bolsa escrotal la elevamos y no calma el dolor. En la orquipidimitis, sí. Elevamos el testículo y calma el dolor. En la torsión, el reflejo crema estérico está ausente. En la infección, está presente. ¿Ya? Entonces, eso tiene que recordarse. Hasta en un 50% se puede confundir con la torsión. Por eso el ecodopler sigue siendo el examen auxiliar importante acá en el síndrome escrotal agudo para ver el flujo. Y miren cómo está el flujo. El flujo testicular, en este caso, cuando hay inflamación, infección, está aumentado. ¿Ya? Eso nos descarta el hecho de estar frente a una torsión testicular. El manejo. El manejo es a base de antibióticos, ¿no? Antibiótico-terapia y analgesia, ¿no? Para calmar el dolor hay que darle analgésicos. Uso de suspensores, porque al elevar la bolsa escrotal calma el dolor. ¿Cómo cubrimos a gonococo? Con ceftraxona, en dosis única. ¿Cómo cubrimos a clamidia? Con doxiciclina, por 10 días. ¿Y cómo cubrimos a vacilos gran negativos, cuando es en mayores de 35 años, varones HCH, con quinolonas, ciprofloxacin. ¿Ya? Entonces, manejo antibiótico es el tratamiento de la orquiepidimitis. Y por acá, un diagnóstico más diferencial del cuadro escrotal agudo es una faseitis necrotizante, ¿no? Es la famosa gangrena de fornea. ¿Ya? La gangrena de fornea. Es un diagnóstico diferencial. Este es un cuadro grave que se presenta generalmente en pacientes de edad avanzada que tienen ciertos factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, paciente diabético, paciente politraumatizado, paciente inmunosuprimido, etc. ¿Ya? Son factores de riesgo. Entonces, ¿cómo se presenta? Se presenta con un dolor, un dolor severo a nivel de toda la bolsa escrotal. Ese es el dato. Es un dolor severo, difuso, en toda el área escrotal, incluso en el órgano copulador, etc. Toda la región perineana. ¿Estamos? Se forman las llamadas úlceras necróticas, úlceras, o flictenas, ampollas, ¿no? Hemorrágicas. Hemorrágicas. Es lo que estás viendo ahí. Úlceras necróticas, flictenas hemorrágicas, con un dolor difuso, con un paciente muy tóxico, ¿no? Que está con fiebre muy alta y que puede descompensarse y puede hacer hipotensión y ya estamos hablando de un cuadro inflamatorio sistémico, ¿no? ¿Cuál es el manejo? El manejo en estos pacientes, el manejo más importante viene a ser el debridamiento quirúrgico. Debridamiento quirúrgico. Hay que retirar todo ese tejido necrótico, ¿no? Maloliente, lo retiramos. Y el manejo antibiótico de amplio espectro, ¿no? Se utiliza vancomicina, se utilizan los carbapenem, se utilizan clindamicina para cubrir, en este último caso, anaerobios, ¿no? Vancomicina para ese aureus, carbapenem que es de amplio espectro, clindamicina para... En el caso del cáncer de próstata podemos decir que es la neoplasia urológica más frecuente en el adulto mayor, o en el varón, en general, es el cáncer más frecuente desde el punto de vista urológico. La teoría también más aceptada es la teoría hormonal, ¿correcto? Igual que el HBP, pero obviamente el HBP es más frecuente que el cáncer de próstata. Entonces, nuevamente, la acción del andrógeno más importante en el varón, la dihidrotestosterona, la dihidrotestosterona está asociada también al cáncer de próstata, ¿no? Cuando evaluamos un paciente con cáncer, siempre hay que evaluar los factores de riesgo. Y los tres factores de riesgo bien demostrados para el cáncer de próstata es la edad, ¿no es cierto? Paciente adulto mayor, por eso el tamizaje se hace a partir de los 50 años, el paciente de raza afroamericana y el antecedente familiar, ¿no? Antecedente familiar de primer grado, ¿estamos? Entonces, la edad, la raza afroamericana y el antecedente familiar, papá, hermano, con cáncer de próstata aumenta el riesgo. Y cuando hablamos de la localización, con respecto a la localización del cáncer de próstata, recuerden que la zona donde asienta más el cáncer de próstata es la zona periférica, ¿no? La zona periférica. Y cuando hablamos del óvulo, donde asienta más frecuentemente el cáncer de próstata es el óvulo posterior. Zona periférica, el óvulo posterior es la localización más frecuente para el cáncer de próstata, ¿no? Que es un adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Muy bien, ¿cómo se hace el tamizaje? El tamizaje que se hace a todo paciente a partir de los 50 años, ¿no? Se hace mediante el tacto rectal, que es el que hace la evaluación clínica, más el marcador tumoral más sensible, que viene a ser el PCA. Entonces, el tacto hace la evaluación clínica y el PCA hace la evaluación bioquímica, ya que este es el marcador tumoral más sensible. Entonces, de esa manera evaluamos a un paciente para descartar cáncer de próstata, que como les había comentado, ya sea por tamizaje, ¿no es cierto? Tamizaje en un paciente asintomático que se hace a partir de los 50 años o si tiene antecedente familiar a partir de los 40 años o cuando el paciente ya tiene síntomas, los llamados síntomas de tracto urinario bajo, ya sea síntomas obstructivos o ya sea síntomas irritativos que hemos visto en el HBP, ¿no? Esos mismos síntomas hay que descartar cáncer de próstata. Entonces, ¿en el tacto qué vamos a encontrar? En el tacto de un paciente con sospecha de cáncer vamos a encontrar pues una próstata de consistencia pétrea. Eso es positivo para cáncer. Inmóvil porque está de herida a pranos profundos y asimétrica. ¿Por qué? Porque tiene nódulos. Nodular asimétrica. Eso nos indica que probablemente estemos frente a un cáncer de próstata, ¿no? Que ya se palpa. Y el PSA el PSA nos va a salir positivo, ¿no? Cuando es más de 4. Pero cuando está entre 4 y 7 es la zona gris, ¿no? 4 y 7 nanogramos por mililitro. Cuando ya sale más de 7, alta sospecha de cáncer de próstata. Entonces, la evaluación para confirmar el cáncer, ¿no? La evaluación para confirmar el cáncer que es con la biopsia de próstata es si el tacto rectal ha salido positivo, como estamos acá, o el PSA es más de 7, ahí en esos casos vamos a indicar, ¿correcto? vamos a indicar biopsia de próstata, ¿no? ecodirigida, dirigida por ecografía transrectal. Entonces, ¿cuándo indicamos biopsia? cuando el tacto sale positivo para cáncer y el PSA más de 7. O en las variantes del PSA, ¿no es cierto? ¿Qué variantes tenemos del PSA? Cuando sale en la zona gris, ¿no? Por ejemplo, la densidad del PSA. Una densidad del PSA más de 0.15 nos indica también sospecha de cáncer. Un PSA libre menos del 18%. Sospecha de cáncer. O una velocidad de PSA aumentada más de 0.75 nanogramos al año. Esto también es indicación para hacer biopsia ecodirigida. ¿Ya? Cuando la densidad del PSA libre o la velocidad de PSA está aumentada. También es indicación para hacer biopsia ecodirigida. Ahí la biopsia nos va a confirmar, ¿no? Nos confirma la presencia del adenocarcinoma de próstata. Adenocarcinoma. Cuyo estadiaje o cuyo marcador pronóstico más importante son los estadios de glissom. Entonces, ¿qué te debes acordar de glissom? Que es el factor pronóstico. es el factor pronóstico más importante en el cáncer de próstata localizado. ¿Ya? En el cáncer de próstata localizado. Muy bien. Entonces, una vez confirmado el cáncer hay que estratificar el riesgo. Y una manera de estratificar el riesgo es mediante el estadiaje. ¿No es cierto? Entonces, tenemos acá el estadio T1. ¿Qué es el estadio T1? Es el cáncer de próstata que es no palpable. ¿Correcto? Es el cáncer de próstata que no se palpa. Cuando ya es palpable es el T2. Este sí ya es palpable. ¿Estamos? Muy bien. Y acá tenemos variantes, ¿no? Tenemos el T2A, el T2B, el T2C. ¿Ya? T2A cuando compromete menos del 50% de un lóbulo. T2B cuando compromete más del 50% de un lóbulo. Y T2C cuando compromete dos lóbulos. ¿Ya? O sea, bilateral. Dos lóbulos. Ya, eso es 12. Muy bien. T3 ¿Ya? Es cuando sale fuera de la cápsula prostática y miren que puede invadir vesícula seminal. En T3 ya invade vesícula seminal. Entonces, localmente ya está avanzado. Y en T4 ya hace metástasis a estructuras adyacentes. ¿No? Entonces, ha invadido órganos adyacentes como estamos viendo. ¿No? El cuello de la vejiga, el recto, etc. Entonces, de tal manera que vamos a determinar el pronóstico del paciente. ¿No? Buen pronóstico, por ejemplo, un estadio clínico T1 o sea, cáncer de próstata no palpable. Un glisson de 6, por ejemplo, 6 puntos. Buen pronóstico. Y el valor de PCA que también te evalúa el pronóstico. El PCA no solo sirve para el diagnóstico sino también el pronóstico. Menos de 10 ese cáncer es de buen pronóstico. ¿Cuándo vamos a decir que es de mal pronóstico? Todo lo contrará él, ¿no? Cuando es de mal pronóstico, cuando tenemos un estadio, por ejemplo, T2, un glisson de 8 puntos o 10 puntos un PCA más de 20. Eso es mal pronóstico. Y cuando tienes estos factores de mal pronóstico debes determinar o descartar la presencia de metástasis. O cuando ya el paciente tenga síntomas, ¿no? Como dolor óseo, ya que la metástasis más frecuente es la llamada metástasis hacia el hueso, ¿no? Y es una metástasis, recuerden, osteoblástica. Osteoblástica. Donde la prueba más sensible para evaluar esa metástasis es la gamagrafía ósea. Gamagrafía ósea. Entonces, la gamagrafía que detecta metástasis a hueso del cáncer de próstata hay que solicitarla cuando el estadio es de mal pronóstico, ¿no? Un T2, un glisón alto, un PCA alto, ahí hay que pedir gamagrafía para descartar que el paciente tiene metástasis o simplemente cuando ya tiene síntomas, ¿no? Como el dolor óseo. Muy bien, y terminamos con el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del paciente con cáncer de próstata? Y básicamente el tratamiento lo vamos a dividir de acuerdo al estadiaje. Un cáncer de próstata localizado y un cáncer de próstata avanzado. Así lo dividimos de forma didáctica. En un cáncer de próstata localizado, ¿cuál va a ser la conducta? Entonces, acá vamos a tener la esperanza de vida. Si la esperanza de vida en el cáncer de próstata localizado es menos de 10 años, ¿correcto? Y el paciente tiene factores de buen pronóstico, ya hemos dicho T1, glisón 6, PCA menos de 10, ¿cuál es la conducta? Observamos, vigilamos. Pero si la esperanza de vida en el paciente es más de 10 años o tiene factores de mal pronóstico, ¿qué se hace ahí? Ahí sí se opera. Hacemos la llamada prostatectomía radical, que es el tratamiento quirúrgico o en su defecto la radioterapia. Prostatectomía radical o radioterapia. Y cuando es avanzado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando es avanzado el cáncer de próstata, lo que se hace es el bloqueo androgénico total. ¿Y en qué consiste ese bloqueo androgénico total? Ya sea de manera quirúrgica mediante una orquiectomía simple, o sea, le sacamos el testículo al paciente y con eso hacemos un bloqueo androgénico total, o si no, terapia hormonal, la hormonoterapia. mediante un bloqueo central que se hace con análogos de gen RH, bloqueo central, más bloqueo periférico que se hace con antiandrógenos. Esa es la terapia hormonal para el cáncer de próstata avanzado, ¿no? Cuando yo he hecho, por ejemplo, metástasis. Entonces, diferencien las pautas de tratamiento cuando el cáncer es avanzado o cuando es localizado. Entonces, en el cáncer avanzado hacemos bloqueo androgénico total, quirúrgico, la castración quirúrgica mediante la orquiectomía simple o la castración farmacológica mediante la hormonoterapia, ¿no? Un análogo de gen RH como leoprolerine, gocereline, más un antiandrógeno periférico como ciproterona, flutamida, etc. En el caso del cáncer de riñón, recuerden, en el adulto, en el adulto, el cáncer de riñón más frecuente es el llamado carcinoma de células claras. Ese es el tipo histológico más frecuente, ¿no? El carcinoma de células claras en el caso del adulto. En cambio, en el caso de los niños, el cáncer de riñón más frecuente es el llamado tumor de Wills o nefroblastoma que se presenta producto de la delección del cromosoma 11. Se asocia con aniridia y ojo, este cáncer de riñón en los niños sí responde a la radioterapia y a la quimioterapia. Como vamos a ver en comparación al cáncer de riñón del adulto que no responde a quimio ni a radio. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de riñón en el adulto? Factor de riesgo ojo, es más frecuente en varón adulto mayor paciente con obesidad paciente con exposición al cadmio paciente con enfermedad poliquística renal y acá ojo los quistes renales pueden al final malignizar y dar origen a un cáncer de riñón por eso ahí tenemos la clasificación de Bosniak para los quistes renales ¿no? El 1 no tiene riesgo de malignidad es el quiste simple por lo tanto acá no amerita mayor vigilancia y menos tratamiento ¿por qué? porque no tiene riesgo de malignidad en el caso del 2 hay que vigilar en el caso del 3 y en el caso del 4 estos si tienen riesgo de malignización es por eso que el Bosniak tipo 3 y tipo 4 hay que operar el 1 nada porque es el quiste simple el 2 vigilancia el 3 y el 4 si tienen riesgo de malignidad por eso hay que operarlos muy bien esa es la clasificación de Bosniak para quistes renales muy bien ¿cómo se presenta el cáncer de riñón? la clínica más frecuente es la presencia de hematuria ¿correcto? esa es la clínica más frecuente hematuria pero puede venir con una triada ¿no? la presencia de dolor en flanco y masa palpable esa triada hematuria dolor en flanco y masa palpable es la triada del cáncer de riñón produce varicocele porque es un tumor retroperitoneal en el lado derecho o fijo varicocele derecho fijo descartar un cáncer o un tumor retroperitoneal y ahí tenemos el cáncer de riñón doctores se le llama el tumor del médico internista porque da una serie de síndromes para neoplásicos ¿cuál es esa serie de síndromes para neoplásicos? va a estar de acuerdo al producto de secreción ¿no? entonces por ejemplo hay alteración de lo que viene a ser el perfil hepático se llama síndrome de Stauffer ¿no? por alteración del perfil hepático aumento de transaminazas aumento de fosfatas alcalinas etc. ¿no? hay síndrome de Cushing puede dar por secreción de cortisol puede dar hipertensión arterial por secreción de renina puede dar hipercalcemia por secreción de PTH puede dar policitemia por secreción de eritropolletina puede dar galactorrea por hipersecreción de prolactina ¿no? entonces el paciente con cáncer de riñón puede venir con todos esa clínica que viene a ser los síndromes paraneoplásicos cuando vamos a ver el estadiaje ¿ya? el estadiaje que se hace justamente con estudio de imagen tomografía ya que es un tumor retroperitoneal vamos a ver el estadio T1 el estadio T1 es aquel tumor que mide menos de 7 centímetros luego el T2 que mide más de 7 centímetros ambos dentro del riñón T3 cuando hay invasión ya vascular ¿no? es decir invasión venosa que es la principal vía de diseminación del cáncer renal ¿ya? la principal forma de diseminación del cáncer renal es por vía venosa ¿no? entonces forma un trombo en la vena renal en la vena cava inferior y eso ya es T3 y T4 es cuando invade la fascia ¿no? se llama la fascia de gerota o cuando invade lo que viene a ser la glándula suprarrenal del mismo lado entonces T4 es cuando invade la fascia de gerota o se compromete la glándula suprarrenal eso ya es T4 muy bien ese es el estallaje con respecto al tratamiento también el cáncer renal va a depender si es localizado o si es avanzado ya está si el cáncer renal es localizado entonces lo que vamos a dar como tratamiento es cirugía ese es el tratamiento de lesión la nefrectomía tratamiento quirúrgico es el de lesión radical ¿no cierto? radical que incluso puede ser curativo o en algunos casos parcial cuando es por ejemplo T1 cuando es monorreno se hace nefrectomía parcial cuando el tumor es muy pequeño o cuando es monorreno cuando es avanzado se puede hacer una cirugía citoreductiva autores o inmunoterapia cuando es avanzado inmunoterapia ¿verdad? entonces en esa inmunoterapia se utilizan los inhibidores del factor de crecimiento endotelio vascular anticuerpos monoclonales que bloquean al factor de crecimiento endotelio vascular porque el concepto que debe recordar acá es que el cáncer de riñón en el enalulto no responde ni a radioterapia ni tampoco a quimioterapia el cáncer de riñón no responde a radio ni a quimio por eso en casos avanzados se emplea la inmunoterapia vamos a recordar en el caso del mal descenso testicular los tipos que se presentan ¿no? el más frecuente recuerden doctores viene a ser la criptorquidia ¿ya? ese es el tipo más frecuente a la criptorquidia también ojo se le conoce con el nombre de testículo distópico ¿ya? testículo distópico que como pueden ver en la mayoría de los casos se presenta en el lado derecho ¿ya? en el lado derecho y en un porcentaje hasta en un 20% puede ser bilateral ¿ya? hasta en un 20% puede ser bilateral hay tres tipos tenemos acá la forma abdominal la forma inguinal y la forma supraescrotal ¿ya? son los tres tipos de criptorquidia o testículo distópico ¿ya? son los tres tipos muy bien como pueden ver en la criptorquidia no hay un descenso adecuado del testículo hacia la bolsa escrotal pero se queda en su recorrido ¿no? en su recorrido normal el factor de riesgo que debemos acordarnos viene a ser la prematuridad es el factor de riesgo importante para la criptorquidia ¿ya? el otro tipo de mal descenso testicular es cuando se sale de su recorrido lo que están viendo acá eso se conoce con el nombre ya de testículo ectópico ¿ya? testículo ectópico se sale de su recorrido normal entonces tenemos ahí la forma perineal ¿no? la forma pública en la parte femoral etcétera ¿no? pero la diferencia con la criptorquidia es que en el testículo ectópico se salió de su recorrido muy bien y el tercer tipo de mal descenso testicular es el testículo retráctil o también conocido con el nombre de testículo en ascensor ¿por qué se presenta este testículo este mal descenso testicular? testicular porque está muy activo ¿ya? está muy activo el llamado reflejo cremastérico ¿ya? el reflejo cremastérico está muy activo y eso produce el testículo retráctil muy bien entonces son las tres formas de mal descenso testicular y lo que hay que recordarnos porque también ha sido pregunta examen es las complicaciones ¿qué complicaciones conlleva el mal descenso testicular? ¿no? una complicación es la torsión testicular en los niños el factor de riesgo para torsión testicular es el mal descenso testicular recuerden que en los niños en los lactantes la torsión se llama así extravaginal porque justamente ¿no? la torsión es fuera de la túnica vaginalis ¿ya? ¿qué más tenemos por acá? mayor riesgo de cáncer de testículo ¿no? mayor riesgo de cáncer de testículo por eso hay que evaluar bien ¿estamos? problemas de fertilidad ¿no? problemas de fertilidad también y también mayor riesgo de trauma ¿ya? mayor riesgo de trauma escrotal mayor riesgo de trauma al estar es más expuesto el testículo ¿no? bien con respecto al tratamiento ¿qué podemos comentar? ya está el tratamiento quirúrgico se recomienda antes de los dos años de edad idealmente al año medio debe operarse ¿quién debe operarse? la criptorquídea doctores y el testículo ectópico hay que operarlo ¿quién se observa? se observa el testículo retráctil pero hasta la pubertad si pasada la pubertad persiste el testículo retráctil en ascensor también hay que operarlo ¿ya? pero de primera instancia se observa ¿estamos? el que se opera es la criptorquídea y el testículo ectópico antes de los dos años de edad en el caso de que el mal descenso la criptorquídea sea bilateral ojo con ese dato ¿no? el mal descenso es bilateral no hay los dos testículos y es no palpable ¿estamos? bilateral no palpable lo que hay lo que se recomienda hacer estudio hormonal para descartar la hiperplasia suprarrenal congénita ¿no? que es un pseudo hermafroditismo en este caso femenino porque el cariotipo recuerden acá es 46XX entonces cuando el mal descenso la criptorquídea es bilateral no palpable o sea soci pospadia hay que hacer estudios hormonales ¿no? entonces ¿qué pediremos? pediremos el dosaje de 17-hidroxiprogesterona 17-hidroxiprogesterona para descartar hiperplasia suprarrenal congénita y en caso de las neoplasias urológicas también tenemos al cáncer testicular ¿no? que es más frecuente en gente joven ¿no? entre los 20 a 35 años de edad ¿no? el cáncer más frecuente se llama seminoma en el caso de los adultos mayores también se puede presentar pero el tipo más frecuente se llama linfoma testicular en el caso de los adultos mayores ya está pero es más frecuente en gente joven ¿cuáles son los factores de riesgo? factor de riesgo para cáncer de testículo criptorquídea mal descenso testicular paciente con síndrome de Klinefelter ¿no? la disgenesia gonadal paciente con VIH ¿y cuáles son los tipos histológicos que predomina? ¿no? entonces cuando hablamos de la histología del cáncer de testículo hay dos tipos que se diferencian claramente ¿no? los llamados cánceres tipo seminoma ¿ya? los seminoma que son los más frecuentes y los llamados no seminomas ¿estos de dónde derivan? estos derivan de las llamadas células germinales que es la que predomina en el cáncer de testículo el 95% del cáncer de testículo derivan de las células germinales ¿no? y ahí tenemos el seminoma que es más frecuente que el no seminoma ¿pero qué diferencia tiene? el seminoma es el más frecuente y de buen pronóstico ¿por qué? porque su metástasis es principalmente por vía linfática pero tiene una evolución lenta y responde a la radioterapia es decir es radio sensible tiene buen pronóstico en cambio el no seminoma es más raro pero de peor pronóstico rápidamente hace diseminación hematógena principalmente a pulmón su evolución es más rápida y es radio resistente radio resistente de tal manera entonces que el seminoma es el más frecuente y el de mejor pronóstico en comparación al no seminoma y tenemos una variante que es el cáncer de testículo que deriva de las células estromales como por ejemplo el tumor de célula de Leire que va a producir testosterona y por eso en su clínica va con pubertad precoz o el tumor de las células de Sertoli recuerden la célula de Sertoli que produce Inivina Inivina que es un marcador ya está en la clínica como viene un paciente un paciente con sospecha de cáncer de testículo con un aumento del volumen escrotal un aumento del volumen testicular generalmente indoloro generalmente es lo más frecuente indoloro entonces en la exploración física se puede palpar un nódulo en el testículo de consistencia pétreo nódulo indoloro de consistencia pétreo entonces de tal manera cuando yo tengo eso en un joven con factores de riesgo joven con criptorquídea joven con VIH con aumento del volumen testicular indoloro debo descartar un cáncer de testículo por lo tanto la evaluación será con una ecografía testicular más marcadores tumorales si el cáncer de próstata se evaluaba con tacto rectal y PCA el cáncer de testículo se evalúa con ecografía y marcadores tumorales la ecografía nos ve justamente la presencia del nódulo o presencia de micro calcificaciones que es dato también de cáncer y los marcadores tenemos el beta-HCG alfa-fetoproteína y también LDH ¿no? el más común el beta-HCG pero el más específico alfa-feto específico de quién es el alfa-feto de los no-seminomas porque los no-seminomas son los que elevan más los marcadores tumorales en comparación al seminoma estadiaje ¿cuál es el estadiaje del paciente con cáncer de testículo? ¿no? en la clasificación TNM T T1 acá lo vemos T1 es el cáncer que está ubicado intratesticular pero no tiene invasión ni vascular ni invasión linfática T2 ahí está T2 también es intratesticular pero ya tiene invasión vascular o invasión linfática esa es la diferencia T3 es este de acá cuando ya invade cordón espermático eso es T3 y T4 cuando invade el escroto T4 cuando invade el escroto esa es la clasificación T luego tenemos N recuerden que el cáncer de testículo principalmente se disemina por vía linfática y los ganglios que se van a comprometer en mayor lugar son la presencia de anenopatías a nivel retro peritoneal los ganglios paraórticos por ejemplo son los que se comprometen los ganglios paraórticos y M metástasis ¿cuál es el que más se compromete? pulmón también hueso hueso metástasis a hueso o sistema nervioso central pero el más afectado pulmón en cuanto al tratamiento entonces va a depender del estadiaje como cualquier neoplasia entonces un cáncer de testículo vamos a tener localizado ¿cierto? o avanzado ya está si es un cáncer de testículo localizado el tratamiento es quirúrgico se hace una orquiectomía por vía inguinal radical así se llama orquiectomía inguinal radical si ese cáncer de testículo localizado es un seminoma lo acompañamos de radioterapia cuando es seminoma pero si es no seminomatoso ahí no puedes acompañar con radioterapia porque hemos dicho que el no seminoma es radio resistente entonces si es un seminoma al tratamiento quirúrgico le damos radioterapia si es no seminoma no porque no responde ya que es radio resistente y en el tratamiento del cáncer de testículo avanzado lo que vamos a dar es quimioterapia quimioterapia sistémica lo que vamos a dar la 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 Gracias.